Y una vez más demostrándole esto se lleva en la sangre con ustedes Bueno mi gente estamos aquí en La Habana Vamos en camino al evento 40 Aquí estamos con Lucas Vázquez, Alexander Díguez Alamos con obviamente en compañía del maestro de maestros Jesús, nuestros entornos Quiero saber, quiero saber donde será esta vez Vamos a beber, oye baby Vamos a beber hasta el amanecer Como la ves rozando mi piel Toda la noche te acariciaré Dime si te gusta como yo Que hagamos el amor y amanecerlo todo Y amanecerlo todo Vamos a derremate tú y yo Que tal mi gente yo soy Pipe Calderón Seguimos aquí en el evento 40 Ya estamos a punto de salir a tarima Todos los artistas por los nervios de punta Porque hay mucha gente Créanme que esto no es fácil Así que no lo intenten en casa Pipe Calderón en la evolución Amanecer los dos Derremate tú y yo Vamos derremate que es la buena hora Estamos iniciados que suba la nota ¿Se la sabe? ¿Se la sabe? Yo me enseño a besar tus labios Yo me enseño a entender nada Yo me enseño a decir Que la buena hora se ha visto tú Muchas gracias por lo que haces ¿Quién sabe más de mí? No se cree Ahora Que lo he hecho de aquí Mi cuerpo extraña tu pasión Ahora Que lo he hecho de aquí Dice 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 Pero yo, en mi sueño, sin tu amor, empiecen a olvidarle a ti Maldito de tu mano, tu voz, que no aparece al corazón, aunque tú no estés aquí Y ahora, siempre estás aquí Mi cuerpo extraña tu pasión, y me le pongo al corazón Y me pregunto por tu amor, y sin olvidarme, no dices Si me vuelve te prometo que, por ti todo lo dejaré Ya tenga el orgullo, y vuelve a mi lado, mi amor será tuyo Como dice el coro Y vuelve, que sin ti la vida no vale, y mira que sin ti yo me muero, vuelve Y vuelve, que sin ti los logros, no vale la pena Y vuelve Dice, ¿cómo dice? Pa, 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 pa Muchas gracias por votar, todo se los dejo a ustedes, a la gente La verdad que sí, la verdad que sí, los cuarenta principales, o sí La verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que sí No me hable ahora sin ni saber nada que ni 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 siquiera O sea, creo que tu persona se lo sea tu combo Una que no te quiere ver feliz y te gira trambó Y los celos correga tan en el aire Ya no sé por qué confiar en la tía Aunque ama a Vlesa No a todos los que vi ya solo Y te haré volar 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 Y no sé por qué Y tus amigas me amorten Y si es que tú no te desculpe todo y no Y se los haces tanto de vestir Rápidamente, Alexander Dilley ¡Oh! ¡Nos fuimos! Mami, Jesús, ¿a quién es? Sé que te parece que así te molestó No me espesé, buscando mi pretexto Para sentir tu amor de tu mamá Mami, escucha bien esto Sé que te parece que así te molestó No me espesé, buscando mi pretexto ¿Cómo dice? Contigo, amor, quiero nadar en el pantalón Me desespero, pues quiero Que conmigo pierdas Contigo, amor, quiero nadar en el pantalón Me desespero, pues quiero Y yo conmigo, mientras... ¿Qué? Mientras se va Pero... Me desespero, me desespero 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 Me puse mi corazón y se destrozó Y esa mujer ahí me guau Me pido y perdí el punto Por el apicación En la película de Dios Como dice Me perdí el punto Por el apicación Porque ya me acordó Y yo se lo dije a tu papá Que no te deja más quieta Y yo se lo dije a tu papá Que no te deja más quieta Vamos a hacerlo Y yo se lo dije a tu papá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!